Viva la Fai, la siguiente, luchamos hermanos contra los dinanos y los franquetes. Rojo pendón, negro color, luchamos hermanos en que le va a dar y le vamos a morir. En los tiempos de liberator quemara, los fascistas no querían matar. Alianos con naciones estroneras como Italia, Alemania, Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que es el animal más fielo al servicio del poder. Viva la Fai, la siguiente, luchamos hermanos contra los dinanos y los franquetes. Rojo pendón, negro color, luchamos hermanos en que le va a dar y le vamos a morir. Si las cuores siempre arriesgarán, la paliza que van a levar. Si viene una parte muy tondo, libertad, libertad, libertad. Si viene una parte muy tondo, libertad, 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 libertad. Muchas gracias. Gracias.